¿Quieres saber sobre el Bay Runner 8000D? Muy bien, ¡comenzamos! Hola, hola pescadores, mi nombre es Raúl Pimienta y este es su canal Todo Sobre Pesca o Todo Sobre Pesca TV que en cualquiera los voy a estar encontrando siempre el contenido que siempre hago para ustedes hoy estaremos hablando de este clásico que es el Bay Runner 8000D ya que por ser un clásico no significa que no sea un carrete bueno ya que fue la primera compañía la Chimano la Chimano fue la primera compañía que hizo el Bay Runner sí, sí, para que sepas un dato fue la primera compañía que hizo el Bay Runner fue la Chimano y hoy estaremos haciéndole una revisión o un unboxing ya que ha pasado mucho tiempo pero este amigo de la Chimano me la ha mandado entonces estaremos haciendo la revisión ya que es un carrete que sigue en el 2022 sigue estando bien, 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 bien bueno ya que tiene muy buenas características y es verdad que es bien bueno entonces normalmente viene en su caja como están viendo Bay Runner 8000D Chimano un carrete que se ha caracterizado siempre la Chimano se ha caracterizado por suavidez un carrete muy, muy, muy suave y en caso de PEN lo que se ha caracterizado por dureza por robustez entonces estaremos hablando viene en su cajita como están viendo acá lo pueden estar encontrando gracias al amigo de Fishing Game Israel que ustedes pueden encontrar alguna división por acá donde pueden encontrar este tipo de carrete en la tienda de hardware está costando unos 189, 99, 190 dólares americanos que lo pueden estar encontrando el 8000D muy buen carrete estaremos viendo lo que encontramos por él miremos su sedito vamos a abrirla aquí ahora viene la caja como están viendo abrimos la tapa otra tapa abrimos y aquí está el muñeco aquí está bien importante ahora estaremos mirando a él y trae por aquí que es bien importante también trae las arandelas que están viendo estas arandelas son las que utiliza el sistema de frenos bien importante está dando repuesto bien, bien, bien importante con sus manuelos de utilización como se pone acá tengo encontrado esta guía que trae bien importante esto caballero como yo esto es lo que vale más el carrete este librito ya que con estas son las partes y piezas que puede estar encontrando del carrete entonces es muy fácil buscando con las partes y piezas que aparece acá sabes la pieza aquí tiene una numeración vas acá atrás con esa numeración la puedes estar encargando por diferentes páginas lo puedes estar encontrando amén sino en caso que no estuvieras por ejemplo que te está dando aquí ves aquí tenemos el 4000 acá tenemos el 6000 y el 8000 estaría por vamos a morir acá vamos a morir mirenlo aquí ves que tienen hasta 12000 sabes tenemos ves 4000 6000 8000 y 12000 como están viendo toda la la numeración con las partes y piezas que tú necesitas de él bien 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 bueno gracias Chimano por haber hecho esto porque esto esto vale tanto como el carrete caballero este librito es bien importante ya que ahí te salen todas las partes y piezas de lo que tú necesites del carrete te la vas a encontrar ahí va por ahí así que recuerda te viene en la cajita viene esto esto es un mención bien importante y te viene en las arandelas bien 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 importante muchos de estos suppliers como el caso de 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 tiene convenio con diferentes compañías que son manufactureras que se dedican a reparar los carretes y demás entonces siempre es bueno preguntar los supplies de pesca ya que muchas de estos carretes donde se pueden arreglar tú lo puedes estar encontrando ahí y aquí estamos viendo esta belleza que fue como decía la primera compañía que hizo esto este 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 carrete es Bayrunner y al día hoy lo sigue fabricando bien 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 bueno la manilla vamos apretando un poquito acá hasta que no va a terminar pues vean las terminaciones que vienen bien con esto de plástico para que no se dañe acá una protección también que trae entonces te trae el gancho para que como siempre esto es una delicia esto es todo mira como se mueve esto a ver esto es esto es un carrete como digo para todos los 10 meses más esto es locura oiga miramos aquí eso para que te cuento esto es ciencia afición como digo entonces que dice Raúl Raúl yo estoy empezando el mundo de la pesca y no sé qué significa el Bayrunner eso que tú estás hablando Bayrunner significa que es para correr lo que sería traducción en español corredor de carnada o para correr la carnada que es la ventaja que tiene esto que por ejemplo acá este es el cloche que tiene que hace que esto esté libre ven como están viendo la bobina está libre esté pasando el nylon por acá y lo tienes montado que hiciste no tienes que montar en gancho como haría yo que tendría que desmontar el gancho en este caso no aquí no tengo no desmontó gancho entonces lo que pasa es cuando sale la pieza que te da automáticamente empieza a fusilar o sea empieza a ir a esa bobina y tú lo haces va tiraste ve el sonido que hizo y automáticamente ve que la bobina ya está en función de la presión que necesita entonces tú puedes regular eso se regula por acá a través pues tienes la opción después estar regulando por acá atrás esta palanquita que tiene tú puedes regular si quieres más o menos en dependencia de lo que tú necesites buscar lo vas a encontrar bien, 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 bien bien, bien bueno acá te da la opción para uno o para otro bien, bien, bien bien, bien bien, bueno a ver es de ellos que locura acá el drag que tiene o sea como digo canadela canadela y pica, pica bien, bien, bien bueno acá te está diciendo para la posición que tiene se puede liberar de una posición a la otra muy, muy bueno muy bueno este es un carrete de valoría bien, bien bueno se está buscando bien bueno ya que tiene para todo el que está buscando los yellow jack civil higuawa grouper está buscando todas las cojinúas diferentes especies de orillas este es el hombre miren caballero miren la wow esto está increíble esto a ver todo esto es un retenedor lo que están viendo acá esto es un retenedor de goma increíble la pain sería más chiquito tiene todo cubierto con el fumo humana que te va a entrar para adentro bien, bien, bien bueno eje típico característico en shimano y en daigua un eje fino como estás viendo ahí es un eje fino es la graduación bien, 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 bien bien, bien bueno oh pan, dele pica, pica bien bueno bien bueno bien bueno acá te dan la regulación con cuatro tornillos para poder desarmarlo y quitarlo el mantenimiento la palanca como te decía automáticamente se mueve y trancó vamos no ve Raúl, Raúl ve la palanca ve ahí porque se movió ahí la guía ve él ahí la bobina ve esto se va a mover y automáticamente que pase monta acá atrás ve vuelvo no mira acá atrás automáticamente que tú pases la palanca dispara y automáticamente ya tienes todo preparado esto es candela candela y pica pica un carrete bien bueno bien bueno bien bueno o sea esto candela y pica pica bueno las terminaciones vamos para la manilla para hablar un poquito de eje fino típico esto es típico en Shimano y típico en Daiwa el eje como sistema tiene un eje fino con varios ejes o sea está muy bueno muy bueno muy bueno verdad que sí la verdad que no esto como digo sin seprición el agrip que tiene el agarre bien bueno o sea es un agarre bien bueno bien sólido y tiene la ventaja que te está dando o para la derecha o para la izquierda puedes poner la manilla donde tú quieras para mí yo siempre recojo con la izquierda y tengo el carrete aguantando con la derecha entonces vamos a volver a montarlo ahí vamos ya ahí te queda puedes montarle un lado a otro tiene el sistema revese que es la palanquita esta que está viendo aquí abajo esta palanquita significa el sistema revese que aquí ve que va hacia atrás o si lo montan antes va hacia adelante ahí trancó y ya no tiene forma de que vaya a virar ahí se queda y no va si la otra posición ve que va hacia adelante hacia atrás siempre recomiendo que lo tenga en esta posición no se pongan a estar jugando con esto siempre lo recomiendo y la verdad que es bien bueno bien bueno bien bueno bien bueno me ha quedado maravillado lo bueno que está la verdad que sí esto está como digo candela candela y pica pica caje bola acá para el tema de robamiento bien 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 bueno bien bueno la verdad que sí o sea eso lo recomiendo tiene una capacidad línea que te está diciendo de 14 libras 295 yardas 17 libras 250 y de 20 libras 195 yardas y en el caso no no estás dando break solamente te da capacidad en línea no te da break solamente te da eso este te repito es un carrete como de sistema de pescadoría bien 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 bueno te lo recomiendo porque la verdad que vale la pena sabes no es la super capacidad en algo pero esto es increíble para eso ya te diría con un 12 mil una cosa así porque pero digo a ver todo el que está pescando a orillas este es el hombre con esto se acabó la magia y el misterio un carrete muy liviano esto viene siendo un tema de bobina aunque día 8000 viene siendo como un 6000 aproximadamente un carrete muy 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 liviano para pesca a orillas esto es lo mejor que hay lo mejor que hay de pesca a orillas está embarcado igual en short está bien 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 bueno sistema de manejador de líneas o sea que te acomoda como la altura va subiendo la bobina te va poniendo bobina de aluminio como están viendo chismado aquí esto por eso lo siguen fabricando caballero porque lo siguen vendiendo mira como se mueve eso caballero esto es locura locura viva vamos a buscar vamos a buscar el menor que dice por acá bueno en el caso del 8000 te dice que tiene un radio 4.8 radio 4.8 significa la vuelta que da la pata la pone en esta posición da esta vuelta completa 4.8 te está diciendo que da dice que tiene un peso aproximadamente 21.7 onza la capacidad como te hablaba de 14 295 17 250 y de 20 195 es lo que te dice acá el manual que te trae de él y te da en el caso del break que lo que estamos buscando dice de 40 te cabe 295 de 50 te cabe 250 y de 65 de 180 manual de este caballero bien 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 bueno esto es cuerpo metal esto es metálico caballero esto es de verdad esto es primera limpia como digo yo bien 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 bueno aquí bueno han pasado dos años y yo sigo fabricando bien bueno este carrete tiene para que te cuento estás pensando por todo el tema pescadoría compras tú estás pensando para buscar hielo jack guagua ya acropeado estás buscando estás pescando todo el tema pescadoría de puente compro sabes un carrete que de todas todas esto tiene tremendo drag bien 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 bueno te lo recomiendo sabes la verdad que aquí Chimano ha hecho un trabajo por eso sigue fabricando el primer carrete con que hizo el sistema Bayronic fue el primero y estos son clásicos son clásicos el 8 está buscando mayor capacidad de comprar un 12 pero el 8 está bueno para el tema de la pescadoría un carrete si este es un poquito pesado o sea por todos los componentes que tiene esto aquí todo desde verdad caballero no es mentirita que esto es primera limpia por eso vale 190 dólares por un carrete que para que mire se va solo caballero esto es locura locura como te decía aluminio bien 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 muy buen carrete así que nada si estás pensando hecho en malasia si estás pensando en comprártelo cómpralo es bien bueno toda la pesca orilla bien bueno puesto embarcado también es bueno de orilla no meterte en bol de agua bien 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 bueno porque la ventaja que tiene esto es lo que vale el carrete este este sistema que es para montar desde donde en carnavilla salió automáticamente montaste la pata y está ahí montado con la regulación que tú necesitas y le pudiste agarrar así que nada otro review que te traje que hablando del clásico payrun 8000 de la chimano gracias a irrael de phishing game así que nada amigo otro más bien bueno te lo recomiendo si estás pensando en comprarlo cómpralo tiene 4 cajas de bola bien 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 bueno carrete de 4 cajas de bola Raúl Raúl muy bueno muy bueno chimano siempre ha sido característico eso es un sistema que es genial te lo recomiendo verdad que sí así que saludito saludito